Gracias Rodolfo, muy buenos días, ya son las 6 con 43 minutos, es hora de levantarte para que no se te haga tarde esta mañana, pero veamos rápidamente las condiciones en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 13 grados en el centro, en el aeropuerto solamente 9, la sensación térmica es de 12 grados y de humedad tenemos 60%. Ahora vemos en la imagen de satélite y es que continúa una circulación anticiclónica, permitiendo que continúe el tiempo bastante estable en gran parte del país. Esto significa cielo despejado, libra de precipitación en gran parte de la República, así como también las temperaturas por la tarde van en aumento, pero hay que tomar en cuenta que por la mañana continúan bastante frías. Vemos por lo pronto qué es lo que nos espera en el centro del país. Para la ciudad de México y Puebla esta tarde un cielo despejado, temperatura máxima que se queda en los 28, amanecen con 10 y 11 el día mañana, en el puerto de Veracruz sube a los 29. También un cielo despejado en Oaxaca con una máxima cálida de 30, así como en Mérida de 32, con una mínima de 20 para el día de mañana. Aquí en el estado de Jalisco también continúan estas condiciones, un cielo despejado, temperaturas por la tarde cálidas, pero por la mañana bastante bajas. Vemos en Colotlán amanecen solamente con 9, alcanzando 32 esta tarde. Igualmente temperatura cálida en los altos de 31, igualmente en Ciudad Guzmán para la zona sur, amanecen con 11 y para la región de la costa continúan las condiciones igual, 28 por la tarde para Puerto Vallarta, amaneciendo con 18 y Cihuatlán una máxima de 31. Aquí en la ciudad de Guadalajara toman cuentas, si ya estás por salir de casa y estás pensando en cómo vestir, bueno, pues yo te recomendaría ropa fresca y cómoda porque mira, llega a los 33, continúa el cielo despejado con escasa nubosidad, pero recuerda también usar un buen bloqueador solar. Al anochecer la temperatura desciende a los 21 y en los próximos días estaremos amaneciendo con 13 y 14 grados. Hay más información, que tengas un excelente día.